¿Qué es el Partido Morena? ¿Qué es el Partido Morena? ¿Qué es el Partido Morena? Lo cual agradecemos infinitamente porque no consideramos que sea un tema de Tabasco, es un tema nacional, es un tema de un nuevo partido que está buscando hacer las cosas, ellos decían de manera distinta, pero sabemos que en prejuicio de la gente. Esto, por supuesto, va a ocasionar muchísimos problemas. ¿Qué es el Partido Morena? 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 Este país ha transcurrido mucho para que pudiera lograrse el decir que el dinero que se paga con tanto esfuerzo los mexicanos se dedique con eficacia, con eficiencia a favor del sector. Y vean ustedes la manera en cómo se está pervirtiendo esta peste para definir en dos reglas. Dice, cuando se trata de obras y servicios relacionadas con las mismas, que sean necesarios. La pregunta es, ¿quién va a determinar si son necesarios? Pues el gobernador en turno y en este caso el Congreso en turno. Para la realización de proyectos estratégicos, ¿quién va a determinar cuáles son los estratégicos? Basta que un gobernador diga, para mí este estratégico cumple con la ley y se asigna de manera directa. Cuando se ha demostrado perfectamente que asignar de manera directa es la manera más ineficiente y que permite, sin duda, el mayor signo de la corrupción. Yo me adhiero a lo que mencionan en Tabasco, pero quiero alertar a toda la población y queremos no el apoyo de los diputados, queremos el apoyo de toda la sociedad civil que vean este primer señalamiento, esta primera enfermedad que es una peste y que va a ser una peste en todo el país si no le ponemos freno. Por ejemplo, no hay que pensar que en la ley la letra es letra muerta, en la ley la letra es fondo. Y cuando alguien dice que cualquier obra o cualquier servicio que mejore el empleo, todos lo mejoran, y que mejore la infraestructura, todos lo mejoran, pues va a significar que no importa el monto, desde un peso hasta mil millones de pesos, llámense cualquier tren que vaya por el sureste de México, pues va a ser asignado y licitado directamente sin saber, porque ya está bien demostrado que esa es la manera más corrupta de actuar. Entonces, llamamos a toda la población que estén muy atentos a esto que va a estar pasando, a que cada quien, llamo al IMCO, llamo a todas las ONGs que han estado regulando y participando mucho para que lo hagamos con transparencia y sin corrupción, para que esto que está pasando en Tabasco pueda ser frenado. Si no va a ser frenado y todo el mundo se queda en la mediatez de la conformidad, va a haber resultados muy ominosos para este México.